¡Largaron el premio! ¡Súbico! Sale a hacer la delantera por el lado interior de la pista El competidor número 3 por el centro de la pista gana posiciones El 7 más atrás lo viene haciendo el 5 Faltan 200 metros para el disco, hay lucha en la delantera Lo viene haciendo el 7 por fuera, atropella también fuerte El número 10 más adentro lo hace el 5 y el 3 Último metro para el disco El 7 se logra imparar, tirando ventaja Solo el número 10, 5 y 3 Y cruzaron el...